Es el número 16, la sustitución en progreso. Pasa en profundidad Zamorata. Adpilicueta. Gran corte, justo a tiempo. Ferran Torres. La controla Morata. Intenta pasarle por encima y lo consigue. Morata se ha ido por poco. Ha sido un buen intento, pero no hace falta ser mentalista para saber lo que estaba pensando. Tenía que haber ido a puerta, al menos. ¡Pretende buscar mortería! ¡Qué gran parada, madre mía! Yo creo que con esa acción se habrán ganado muchos elogios, muchos, seguro. Aunque seguro que se ha visto un poco solo ahí. España va a sacar su segundo córner. Y el equipo contrario todavía no ha sacado de esquina. Y de repente, una nueva opción de salir a la contra. ¡Qué rápido cambian las tornas, eh! Balón dirigido a la banda y encuentra destinatario. Adpilicueta. ¡Ferran Torres! ¡Morata! ¡Vaya! Casi saca petróleo de ese fallo. España suma con este su tercer córner. Aventajar al contrario, que todavía no ha tirado de esquina. ¡Lo intenta! España se lanza al contraataque. Es que pasan de un extremo al otro. La atención a este partido fue de 72.360 euros. ¡Habers! Adpilicueta. Gundogan. Aquí estamos, esperando a que la cosa se anime. ¿Cómo suena la granada tras esa acción, eh? ¡Ansu Fati! Busquets. Ferran Torres. Supera la defensa. ¡Morata! ¡Gol! Y el gol sube al marcador. Y marcan el primer gol. ¡Qué sutileza! ¡Qué elegancia! ¡Qué definición! Marcan el primer gol del partido. Han hecho lo más difícil, yo creo. Es que se abrió el marcador con el público en contra. Ahora van a tener que contener la respuesta rival. La controla Morata. ¡Avanza con decisión! ¡Morata! ¡Gran intervención del guardameta! El mérito es el guardameta, claro. Pero bueno, tenía que intentarlo. Llega el cuarto córner del partido. El rival todavía no ha sacado del cuarto de círculo. ¡Pueden de Ferran Torres! Peligro evitado. Y ahora la réplica. Ese es el peligro que entraña. ¡Consigue conectar el pase! ¡Vuelven a chocarse contra la defensa! ¡Bien medido! ¡Ha visto la carrera! ¡Oh! ¡Muy bien visto! ¡Y eso va a parar justo al medio! España parece que ha decidido matar el partido. Supongo que si mantiene el balón lejos de su propia área, lo tiene hecho. ¡Ese balón no va a llegar a su destino! ¡Intenta colarla! ¡Buen balón! ¡Y opciones de combinar! Ha visto como la defensa lo ha hecho mejor que él y le ha impedido que finalizara la jugada. ¡Más en profundidad a Morata! ¡Se hace con ella! ¡Vuelca el juego a la banda derecha! ¡Parece que sale de esa! Despacito y con buena letra. Eso es lo que tienen que hacer. ¡Habers! ¡Musiala! ¡Y la recundan! ¡Ha desperdiciado una clara ocasión para empatar! Yo creo que no es necesario que nadie le explique la importancia de esta ocasión. La expresión de su rostro lo dice todo. ¡Ferran Torres! Me parece que la defensa se ha quedado dormida, la verdad. Ha sido una pizia tremenda y lo saben, ojo. Unos instantes más y habrá acabado el sufrimiento. Si es que los balones no están siendo lo bastante precisos. Falta que le dan el último pase. ¡Musiala! Salió, va a ser saque de banda. ¡Habers! A ver qué se saca de la manga. Hizo sonar el silbato. ¡El partido terminó! ¡España! Ya puede celebrarlo tranquilo, que ha sellado el objetivo. Julio, coméntanos, ¿cómo has visto el duelo de hoy? España. Tiene mucho mérito por la gran victoria de hoy, que seguro que lo llenará de moral, ¿eh? El partido era importantísimo. Así que ha habido varios factores en el juego y seguro que los más escépticos ya no lo son tanto. Y aquí concluye nuestra retransmisión. Gracias, Maldini, por acompañarnos hoy. No, gracias a ti por invitarme. 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 Gracias por ver el video.